Hay algo más que una simple herida Que me hace daño al despertar Cuando ya no estás Debe ser que tal vez Me hizo falta entender Todos tus porqués Solo esperaré A que vuelvas otra vez Solo esperaré Inconsolable Otra vez Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Hay algo más Es una inmensa soledad Que se activa cuando tú te vas ¿Y dónde quedó? ¿Y dónde quedó? Todo el tiempo que pasó Por favor Por favor explícamelo Solo esperaré Inconsolable Inconsolable Ya no tardes más Prometo ser culpable Inconsolable Yo no entiendo tus porqués Nunca pude comprender ¿Por qué Por qué te fuiste sin poder Un día más Conmigo Amanecer Necesito 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 tu calor Necesito tu calor Todoel No está Solo esperaré Solo esperaré ¿Cómo? ¿Hay algo más? ¿Qué? Pero me puedo ser culpable ¿Qué? 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 Nunca pude comprender por qué te fuiste sin poder un día más conmigo amanecer Necesito tu calor para que no nos quede dolor Gracias por ver el video